Y el día de hoy venimos a Alitas del Cielo a probar las alitas y también a festejar su reinauguración y su tercer aniversario, vamos a ver lo que nos encontramos. Dice que se va a poner chapas porque... a ver ponme también a mí porque seguro también lo que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su sabor favorito? Alitas micheladas. Ah, es que eso es algo muy interesante, hay alitas micheladas, pero ¿a qué saben? ¿A borracho, a cerveza? A cerveza, a michelada. ¿Neta? ¿Te gustan por algo o nada más? No, nada más, están muy buenas. Que vengan a consumir, visítelo pronto. Sí, claro, vengan a las alitas del cielo, es garantía, según sé lo que les digo. Es la primera vez que vienen alitas del cielo, ya me han venido. Afortunadamente somos amigos de los dueños de aquí. Para que ser presumidos y el billete nada vale. ¿Cuál es tu sabor favorito de alitas? Yo creo que el mango habanero. ¿Mango habanero porque te gusta la comida picosa? Así es. Ok, el mango habanero. ¿Tu sabor favorito de alitas? Las tradicionales, las barbecue. Las tradicionales. Tú eres así tradicional en todo. Ok, así soy. Que dicen que la mesa más desmadrosa, que no sé qué. ¿A poco sí? Ay, ya casi, ya no casi nada. No, es que yo sentí que me acomodé allí. ¿Qué dedica? Colosa. ¿De dónde vienen todos, son amigos, se conocen? Amigos todos de aquí del centro de Jogutla. ¿Todos fueron a la Cuauhtémoc? No, algunos no llegaron ni a la primaria, pero aquí estamos, sí. Algunos no la terminaron, pero algunos la están cursando ahorita. Ahí está bien, siempre hay que superarse. A ver si se motivan al verla aquí enfrente. Siempre hay que superarse. Oigan, ¿cuál es tu sabor favorito de la salita? Mango habanero. Sí. Había un señor que casi me siento en su pierna. Que casi me siento en su pierna. ¿Es cierto que las que tienen blusa de Mickey Mouse son las más desmadrosas? Obviamente. ¿Te empodera Mickey Mouse o qué? Sí, me gusta Disney. ¿Es Mimi? No, es de los dos. Mickey, Mimi. Mickey, Mimi. Oye, ¿cuál es tu sabor favorito de aquí de las salitas del cielo? Barbecue. ¿Por qué? Porque es muy dulcecito y está muy, muy rico con las salitas. Combina perfecto. Están delis, están delis. Invita a la gente a que vengan alitas del cielo. Claro, vengan alitas del cielo. Está muy rico y el servicio es super rápido. Vengan alitas del cielo. Y aparte el reportero que viene está super bueno. Sí, me cae super. Ah, muchas gracias, amiga. Ya me cae muy bien también a mí. ¿Qué encontramos aquí a Jazz Pastrana quedando en Cante y Cante aquí? Ah, claro. Porque estamos con el mejor grupo de México con la cura. Y en el mejor lugar de alitas, aquí en alitas del cielo. Alitas del cielo. Guau. ¿Cuál es tu sabor favorito de alitas? Todas las alitas de la barbecue. Las picositas. Aquí están muy buenas. Venganse. Oye, ¿cuál es tu sabor de alitas favorito? Habanero. ¿Están picosas? Picosísimas, pero riquísimas. Y la hamburguesa. El pan que manejan aquí de la hamburguesa está riquísimo. Se nos lo comentamos mucho. Le digo que nada más se está tomando ahí. ¿Están grabando? No, 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 es grabación. Les deje la foto. No, no, no. Estamos completamente en vivo ante más de 150 países. Ah, la otra ridícula. Qué bueno. Oye, ¿qué andas haciendo aquí en alitas del cielo? Están festejando mi cumpleaños. No. Buen miércoles. Muchas felicidades. Por lo que les doy. ¿Te cumplan muchos años? Sí. Gracias. ¿Se puede decir cuántos cumpliste? Ahí estaba en el globo, se descinturó. No lo viste, ni modo. Se voló. Es que está haciendo mucho aire. Era 28. Yo con razón dije, ay, nadie viene a comer a las alitas tan espectacular. No, no. Es mi cumpleaños. Está bien, está bien. ¿Cuántos? ¿30 y qué? 28. Oye, ¿cuál es su sabor favorito de alitas? El barbecue. ¿Por qué? No sé, siempre me ha gustado. Siempre. Es mi favorito. Ah, por eso hay flores y toda la comida. Y regalos. Ah, ok. Más de Sampasuchi, ya saben. Y uno es libre, amigo. Pues invita a la gente a que vengan a celebrar sus cumpleaños. No, ni cumpleaños. No, porque ya no cabemos. No hay mesa. No, no, no. Pero que sí vengan a cenar alitas del cielo. Son muy ricas. La atención es muy buena también. Y las hamburguesas. También muy ricas. La de crucifollo. Es mi favorita. Y bueno, seguimos aquí celebrando y pasándonos la increíble. Y ya estamos con... Maximiliano Guerrero para servirte. Max, cuéntanos por favor qué estamos viendo aquí, qué estamos celebrando. Bueno, antes que nada, gracias por venir. Pues tres años de estar con ustedes sirviéndoles como pues servicio de snacks, de chelas y alitas. Hoy ya en Jojutla, en un lugar que ustedes pueden ver súper espectacular. Trajimos al mejor grupo de rock de la zona sur. Precisamente para deleitarlos en este aniversario, tercer aniversario y reapertura oficial. ¿Qué es lo que la gente puede encontrar en alitas del cielo? Pues mira, nuestro fuerte son las alas. Tenemos seis salsas que son totalmente originales. Hablamos de salsa michelada, chipot de tamarindo, piña picosa, maracuya picosa, entre otras. Pueden encontrar especialidades como papas especiales, que son unas papas con una mezcla de carnes, queso fundido. Y variedad de snacks, cervezas, pitufos, tragos, buen ambiente, música. Oye, ¿qué es eso de la salsa michelada? Me llamó mucho la atención. Ok, la salsa michelada es una especialidad que nació pues de una fiesta con nuestros amigos. Empezamos a hacer una mezcla de salsas para adicionar las alas. Y de repente nos quedó pues una de las salsas más vendidas de nuestro negocio, la salsa michelada. La salsa michelada. Y por lo que estuve entrevistando a la gente, pues ya muchos son clientes antiguos, clientes que los han seguido desde hace tres años. ¿Qué les dices a ellos? Y a la gente que no los conoce, ¿qué les dices para que vengan a conocerlos? Bueno, pues a la gente que son nuestros clientes que nos han seguido a todos los lados donde hemos estado yo y que estamos ya aquí establecidos en Cojutla. Pues gracias infinitas. Y pues a toda la gente que nos está viendo, igual que vengan a conocernos, que os den pues el tiempo de conocer un lugar más, una nueva opción también en Cojutla para que puedan divertirse con toda su familia. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada. Pues bienvenidos y bienvenido. Muchas gracias por venir. Hombre, gracias. Y a pasárnosla bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos!